Se echó a llorar bajo el sol Buscando la interpretación A su problema de ansiedad Bordeando la realidad La velocidad de la ciudad De la ciudad Cuesta reaccionar y respirar Y entra en otro bar Se pone a beber Siempre con el miedo de caer No puede hablar No puede reír Siempre con el miedo de morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La velocidad de la ciudad, de la ciudad Cuesta reaccionar y respirar Y sube a otro tren No sabe bien qué hacer En los hospitales no hay nada para él Y vuelve a viajar Sin poder dormir Siempre con el miedo de morir